¿Cuál es la fórmula? ¿Mayormente es proteína o tiene mucha grasa? Sí tiene grasa, es la grasa natural de la leche. Yo sé, pero la puedes reformular en diferente medida. Sí. Y esta es una formulación de ustedes. Entonces, ¿esa formulación qué porcentaje tiene? Más que formulación, es simplemente la leche natural fermentada. Sí tiene un porcentaje de proteína. ¿Pero es leche entera? Es leche entera, ajá, es leche entera. Entendiste la oferta de Arturo, ahora va mi oferta. Se puede poner algunos otros ingredientes que le den a la bebida algunas cuestiones positivas. Por ejemplo, vitaminas. Por ejemplo... Imagínate nada más. Algún tipo de suplemento. Me voy a tomar una chela, le voy a comprar una vitamina. No, no, es que no, te puedes tomar... Y hay que ponerle vitaminas. ¿Cómo le vas a explicar eso a la gente? Y electrolitos. Imagínate nada más la barbaridad que te estás diciendo. Vitamina C, electrolitos. Le pones vitamina C con todo esto y está... O sea, hay muchos usos que se van a poder. Suerte cuando lo expliques eso, ¿eh? Y sí tiene grasa y también en los estudios nos han validado que estas grasas, pues son grasas, grasas buenas, ¿no? Nosotros somos dueños de la marca Chía Vida Total. Producimos productos a base de semilla de chía. Actualmente la semilla de chía es súper popular. La conocen en todos lados. Toda la gente la recomienda por sus usos y beneficios. Se está considerando como un superfood, un superalimento, por los beneficios que le da al cuerpo a las personas que lo consumen. Ahorita tenemos actualmente aceite de chía, lo estamos procesando. Muy rico en omega 3 para los hipertensos, para los diabéticos, para las enfermedades de la mujer el omega 3 pues es perfecto. También tenemos complementos alimenticios que hicimos a base de la semillita de chía molida, que son malteadas de fresa, de chocolate y la natural. ¿Hay algo que probar, Vía? Sí, vamos a dar los degustos. Algo importante es que todos nuestros productos tienen la fibra. Nada es como el puro jugo. No tiene nada de azúcar, ¿verdad? No tiene azúcar. Porque se nota. No tiene ningún edulcorante. ¿Cuántos lactobacilos hay por dosis? En un análisis que hicimos, nos reportaron como 15 millones. ¿15 billones? 15 billones, perdón. Billones. Sí, sí, sí. ¿Y en el yogur cuánto es? Mucho menos. ¿Mucho menos? Mucho. ¿Y es bueno que tenga más o menos? Es muy bueno que tenga más. Te ayuda para muchas cosas, pero lo que está probado es para el sistema digestivo. Cada vez descubren que es más importante. Los probióticos. Los probióticos son muy importantes. Oye, una malteada de esto que me diste a probar, ¿qué tan bien me hace? Para echarle ganas, muchas, muchas ganas de tomármela, me tiene que hacer mucho bien porque no sé qué feo sabe. Por todas sus propiedades que tiene la planta de la chía, minerales, hierro, zinc, calcio, aparte del omega 3, el complejo B que tiene, la natural, yo pienso que es un alimento completo para la mañana. ¿Dónde puedo? Entonces, ¿con esto tendrían 37 calorías por tortilla? Tienen 40 calorías, sí. Sí. ¿Por tortilla? Y tienen, por tortilla, y tienen 2 gramos de fibra por tortilla, por la avena. ¿Y usted por qué no consume chía? Tengo 3 años que iniciamos con esto, no la conocía y yo, por mi problema... Está riquísima además, ¿eh? Así es como las presentaciones. Yo creo que es diferenciador, digo, corrígeme, Paula, es que son de avena y la avena tiene... Tiene algunas connotaciones positivas para la salud. Bastantes. También baja los triglicéridos. Claro, no. Se me hace extraordinario, yo estoy fuera. ¿Te estamos dando calidad? O sea, el queso que tenemos, la carne... Pero háblame de la calidad, es decir, porque la sentí, la probé, no como mucha pizza, la verdad, pero la sentí muy calórica. ¿Cómo? Muy calórica. Muy calenturienta. No, pero la sentí como muy calórica, entonces hablas del queso, es queso un poquito light. Es queso calórico, con carne calórica, con masa calórica, con todo calórico, güey. Ve el tamaño de la tortilla pizza, ¿cómo va a ser calórico esto? Es súper calórico. Son 300 mil calorías cada taco. Por la razón de las calorías en esto, yo estoy fuera. Ok.